Durante el trabajo de parto, el cuerpo de la mujer debe experimentar una serie de cambios que permitan la salida del bebé del útero. Sin embargo, en algunas ocasiones, cuando el canal del parto en la zona del perineo es demasiado estrecho, se debe realizar una incisión para permitir el nacimiento del bebé. Esta cirugía menor se conoce con el nombre de episiotomía. En este espacio Doctor en Casa vamos a hablar sobre este tema y muy importante, vamos a entregar algunos consejos para las mujeres que están embarazadas. Y en Doctor en Casa estamos junto a Florencia Mongellas, quinesióloga especialista en gestación, postparto y pisopélvico, cofundadora de Gestaluz. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, Florencia, en el programa. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Florencia, vamos a hablar de la episiotomía y sería bueno que le pudieras explicar a las personas que están viendo el programa qué es la episiotomía. Mira, la episiotomía es un corte que se realiza en el periné. Básicamente, bueno, durante el parto, básicamente para ampliar la apertura vaginal. Pero es importante saber que la episiotomía no es una intervención que se recomienda hacer de manera rutinaria, sino que solamente se evalúa la necesidad en el momento de la exclusiva, en el fondo. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud habla que no más de un 20% de las mujeres realmente necesitarían una episiotomía. Eso está un poco reunido con los porcentajes de mujeres que realmente tienen episiotomía y por eso es importante saber que, en el fondo, más que no recomendarla, como todas las intervenciones, en el fondo, más que no, es como evaluar su real necesidad, porque no está exenta de complicaciones. Ese corte implica corte en musculatura del episopélvico. Y por lo tanto, es un desgarro, en el fondo. El daño de episopélvico en el parto puede ser o un desgarro natural o una episiotomía. O nada, que también existe, que es lo ideal. Pero la episiotomía siempre parte desde un desgarro tipo 2. Es decir, que involucra músculo. Hay desgarros naturales que solo involucran piel. Entonces, en el fondo, por eso es que no se recomienda, hace ya muchos años, tiene bastante evidencia en contra, el uso rutinario de episiotomía. Eso es muy importante tenerlo claro. Correcto. Ahora, en esto existen dos fases, Gabo. El cómo la mujer se prepara para el parto. Y una vez el parto, ¿no es cierto?, y en aquellas mujeres que se hizo la episiotomía, es cómo se recupera este episopélvico, ¿no? Exacto. Claro, como tú bien dices, lo ideal, lo ideal es que nosotros de manera previa podamos generar conciencia sobre esta musculatura y trabajarla. Ya sea a través de ejercicios de fortalecimiento, ¿cierto?, que hacen que mis músculos sean un músculo de mejor calidad, mejor irrigado, pero también hay técnicas específicas de elongación de esta musculatura. La musculatura de episopélvico es como cualquier otro músculo voluntario del cuerpo. Por lo tanto, hay una técnica que se conoce comúnmente como masaje perineal, pero en realidad es una técnica de elongación manual, que lo que ayuda en el fondo es a que esta musculatura se flexibilice y que en el momento del expulsivo que se va a distender igual, muchísimo, un 200% más o menos, conoce el ejercicio, conoce que no se empiece a distender, pero el punto es que si yo tengo un tejido de buena calidad, flexible, va a ejercer menos resistencia. Por lo tanto, las mujeres que hacen esta preparación corporal tienen menos probabilidades de sufrir una episiotomía en su parto. Igual hay variables clínicas que también impactan en la episiotomía. Por ejemplo, una de las que más impacta es la posición litotómica, o la conocimiento que se conoce comúnmente como ginecológica, aumenta en 6, bueno, se han hecho varios estudios, pero uno de ellos reveló que aumenta 6,4 veces la posibilidad de tener una episiotomía. Por ejemplo, hay otras variables como el uso de oxitocina sintética, como el uso de epidural. Hay varias variables clínicas, por eso es que por un lado está la preparación del tejido, y por otro lado es que ojalá las condiciones del parto sean favorables, ¿cierto? Con un libre movimiento, ojalá la mujer pueda respetarse los tiempos del parto, etc. Y cuando la mujer ya tuvo la episiotomía, o el desgarro, lo ideal, y bueno, en realidad, para mí, todas las mujeres que han estado embarazadas, aunque tengan cesárea, ojalá rebeliten su piso pélvico tras la gestación. Pero si yo además tuve una episiotomía, o tuve un desgarro, es fundamental. Es como cualquier otro desgarro en cualquier otro músculo. Imagínate, siempre digo esto a mi paciente, tú te desgarras el cuádriceps. Claro. Fácilmente te vas a ir a tu casa, probablemente te vaya al traumatólogo, te hagas una resonancia, vayas a hacer tu rehabilitación. Sin embargo, las mujeres se desgarran su piso pélvico, contienen episiotomías, y... Y queda ahí. Claro. ¡Listo! Y después pasa que el tejido, o sea, en el fondo el desgarro, una episiotomía, es una herida en el músculo, y eso va a cicatrizar. Y la cicatriz, a diferencia del músculo, que es un tejido elástico, es un tejido más bien rígido. Entonces, esas cicatrices pueden dar mucha sintomatología que incluso a veces ni siquiera es como inmediata, sino que a veces pasan años incluso, y las mujeres pueden debutar, o de manera inmediata, como te digo, puede ser dolor, dolor pélvico, dolor para retomar las relaciones sexuales, penetrativa, incontinencia urinaria, incontinencia fecal. Hay un montón de disfunciones asociadas. Por supuesto que esto no le va a pasar al 100% a las mujeres, pero hay un porcentaje importante de mujeres que pueden quedar con disfunciones tanto en el corto plazo como en el mediano, en el largo. Si tú te fijas en las disfunciones, o la prevalencia de disfunciones de viso pélvico en mujeres ya adultas mayores, altísimas. Y muchas veces se relacionan con cosas que ocurrieron mucho antes, como sus gestaciones, sus partos, que simplemente son cosas que nunca fueron rehabilitadas. Entonces, es clave la rehabilitación después del parto, después de la gestación, pero sobre todo en aquellas mujeres que han tenido fisiotomía o desgarros, sin duda, para que en el fondo puedan mantener su calidad de vida. Hablamos, hay un área, ¿no es cierto?, que es todo el área de las incontinencias, que tú lo has mencionado, y está el área de la sexualidad. ¿Cómo afecta la sexualidad? Tú hablabas, por ejemplo, dolor. ¿Solamente eso o pueden haber otras áreas que también, o se puede afectar de otra manera, digamos? Mira, en general, la disfunción más común es la disparia uña, ¿cierto?, que es el dolor durante las relaciones sexuales. Pero también puede haber un vaginismo secundario, que en el fondo es como una musculatura que está demasiado hiperactiva y que puede dificultar mucho o impedir la penetración incluso, o incluso no solamente en el ámbito de las relaciones sexuales, sino que exámenes, no sé, insertarte una copita, todo, la musculatura en el fondo está muy hiperactiva. Y también hay otra disfunción que es menos común. Por supuesto que igual las disfunciones sexuales, bueno, como todas son multifactoriales, ¿cierto? Hay otras cosas que pueden estar implicadas. Pero también pasa que a veces hay mujeres que debutan con una anorgasmia después del parto, o con mucha dificultad para el orgasmo, porque en el orgasmo también ocurre una contracción mantenida de esta musculatura. O sea, a veces cuando está muy debilitada, se fatiga muy precozmente, entonces dificulta la llegada del orgasmo. Y obviamente, como te decía, esto es como multidimensional, pero el aspecto físico en esto también importa. Y yo creo que es clave generar conciencia sobre eso, porque a veces las mujeres cuando tienen dolor o dificultad para tener relaciones sexuales satisfactorias y consultan, les cuesta encontrar respuestas. Porque todas las respuestas a veces se reducen como al ámbito más bien como emocional, que obviamente es una esfera importantísima, pero en el fondo, relájate, tómate algo, te fijas como esa, y en el fondo está bien, el relájate, y quizás, por supuesto, hay otras cosas, pero el aspecto físico también impacta en la sexualidad femenina de manera importante. El piso pélvico tiene esa función, porque la vagina no es un conducto, en realidad la vagina es una cavidad virtual. Claro. Está cerrada, y lo que rodea la vagina es la musculatura del piso pélvico. Entonces, cuando el piso pélvico es saludable, es fuerte, es bien irrigado, tiene un tono normal, probablemente, o sea, o al menos en ese aspecto, está ok la sexualidad. Por supuesto que la sexualidad, como todo en el ser humano, implica también, ¿cierto?, todo lo que tú has aprendido, la parte emocional y todo, pero la parte física también, y siento yo a veces que como que todo es, todo es, como que siento que las mujeres a veces no encuentran respuestas, te fijas, está como que ya, si no es para tanto, uso un lubricante, que todo esto también es importante, sobre todo en el posparto, ¿cierto?, hay una caída importante de estrógenos, que también significa que las mujeres estamos más expuestas a tener sequedad vaginal, después del parto, pero si yo tengo ganas primero de retomar mi sexualidad, estoy usando un lubricante, hay buena estimulación, y así todo a mí me duele, es probable que yo tenga alguna disfunción de fisocélvico que ver, y consultar, y no quedarse con la idea de que es como normal, o que quede así, que es algo que realmente se ve mucho, como el no consultar pensando que es como, bueno, parte de, y no lo es. Correcto. Importante entonces la consulta, precoz, temprana, ¿no es cierto?, durante el embarazo, y por supuesto las mujeres que han tenido fisiotomía, incluso, que tuvieron ya hace tiempo, que puedan consultar, y puedan evaluarse, para poder mejorar su piso pélvico. Muchísimas gracias por estar hoy día, Florencia, con nosotros, y agradecemos a Gestaluz, si nos podrías dar el dato a Gestaluz, en la página, para que las personas puedan conectar. Bueno, a Gestaluz, www.gestaluz.cl, y también en Instagram, nos pueden encontrar como, Gestaluz Chile, así que nada, pues la invitación es como ese estuvo, que pueden evaluarse, ojalá de manera preventiva, pero las que tuvieron partos, o gestaron, o tuvieron, no importa el tiempo que ha pasado, que eso es algo importante también, como que de repente uno dice, ha pasado mil años y ya fue, no, nunca es tarde para, para preocuparse por la calidad de día. Perfecto, muchísimas gracias, por estar con nosotros, Florencia, y por tan buenos consejos. Que estén muy bien. Muchas gracias, que estén buen día. Chao, chao. No todas las mujeres necesitarán, una episiotomía, y el hecho de ayudar a estirar, los tejidos de manera natural, puede ayudar a reducir, la necesidad de realizar, este procedimiento en el parto. Por esta razón, invitamos a todas las mujeres, que están embarazadas, están viendo el programa, a informarse, para así prevenir, la necesidad de esta cirugía. Vamos a una pausa, y volvemos con más Doctor en Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!